Una flor que no se seca y que su aroma convence Es mi querida huasteca, es huasteca hidalguense Bajo el sol te abraza tanto, se canta y se baila el son Los tordos rienden su canto, diciendo darse un quemón Le han cantado a Veracruz, a Jalisco y Tamaulipas Con gusto le canta Hidalgo, que tiene cosas bonitas Gracias por ver el video